¡Hola amigos! ¡Miau! Soy Sakura y nuevamente estoy jugando un juego que se llama Fall Guys. Es mi segundo intento. En este juego yo soy un poroto rosado y me enfrento a diversas pruebas. Después de cada prueba hay varios jugadores que son eliminados. Esta es la primera etapa. Ok, aquí voy. Yo soy el poroto rosado vestido de unicornio con tutu. Ok, me caí. Esta pista no la conozco. Al parecer el suelo se está moviendo todo el tiempo. Es terrible. Lo bueno es que en la primera ronda vamos a clasificar 45 jugadores. Pueden verlo arriba a la derecha. Y hasta el momento nadie ha clasificado. Tengo altas probabilidades de clasificar. Ok, omitan eso. Ok, es momento de la concentración. Vamos adelante. Vamos en línea recta. Soy una diva. Nada me detendrá. Soy la mejor. Soy la más hermosa. Soy fabulosa. Soy excelente. Ahí está la meta. No, no es la meta. Ok. Ahora sí. Esa línea azul es la meta. Estoy segura. Lo estoy logrando. Aquí vamos. ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Fantástico! Soy la mejor. Clasificada al número 8 de 45. Lo máximo. Ok. Creo que nunca había dejado esto. Pero cuando clasifico, puedo ver lo que hacen los demás jugadores. Este jugador me llamó la atención. Es un tiburón. Y creo que se llama... Edwin. Edwin el tiburón está saludando a todos. Y en lugar de pasar la línea de meta, se ha dedicado a hacerle la vida imposible a los otros jugadores. Me agrada. Me agradas, Edwin. Me agradas. No te vayas a caer. Ok. Creo que es momento de que votes. ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente, Edwin! Nosotros deberíamos ser amigos. Aquí viene otra víctima. Edwin, no lo votaste. Estoy decepcionada. Ok. Aquí llegó el amigo. ¡Eee! 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 Debes sobrevivir. 36 de 45 clasificados. Aún puedes sobrevivir, Kevin. Confío en ti. Confío en ti. ¡Tú puedes! Ok. Nuevamente, Kevin se quedó molestando a los otros jugadores. Me parece que el poroto del gorrito es el némesis de Kevin. Kevin, tú puedes. Elimínalo. Poroto gorrito debe caer. 38 de 45 jugadores aún. ¡Eee! Edwin, nuevamente estás en peligro. Tú puedes. Al parecer, todos los demás jugadores son terribles. Porque nadie ha clasificado desde el número 38. Ok. Edwin está saludando. ¿Qué habrá pasado con el del gorrito? Ahí apareció el del gorrito. Edwin, debes eliminarlo. No merece vivir. Es mi idea. Es mi idea. Ok. Caen al abismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy siempre lista. Aquí estoy. Poroto rosado. ¡Vamos! ¡Go! Déjenme pasar. ¡Viva pasando! Abren camino para Sakura. Salgan de mi camino. ¿Qué? Ok. Ok. Los perdono por esta vez. ¿Por qué me está empujando esta barra? Ok. Creo que tengo que saltar. Para la próxima voy a saltar. ¿Qué? 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 Estoy indignada. ¡Indignada! Este juego es la humillación. Ok. Cálmate, Sakura. Cálmate y avanza. Cero de treinta clasificados. Tengo todas las posibilidades de ganar. Batas. Ok. Me voy a ir por el lado para no pasar por el caos nuevamente. Ahora voy a saltar. Excelente. ¡Excelente! ¡Hop! ¡Bien! Ibas perfecto. Me faltó un poco de concentración. Ahora sí. ¡Excelente! ¡Vamos llegando! ¡Vamos llegando! ¡Excelente! Ahí está la meta. Una paloma. Hola, paloma. Ok. Voy a asegurarme. Adiós. He clasificado. Lugar doce de treinta. Soy lo mejor. Soy lo máximo. Soy fabulosa. Ok. Psicopatriemos a Kevin. Creo que Kevin no va a poder votar a nadie en esta etapa. Pero veamos lo que hace. Al parecer le gusta vivir su vida al límite. Está esperando. Ok. Ok. No sé qué pasó. Ronda terminada. Ahí estoy yo. Y es el momento de que caigan los perdedores. No sé si Kevin habrá clasificado. No pude ver esa parte. Ok. La siguiente ronda es pasar por el aro. Salta y lánzate a través de los aros para conseguir puntos para tu equipo. Muy bien. ¿Quién será mi equipo? Esto me huele a humillación. Excelente. Soy del equipo azul. 3, 2, 1. Vamos. Me iré directamente a las alturas para ver si hay algún aro. Invocando a mi gimnasta interior. Excelente. Un punto para Sakura. Equipo azul. ¿Qué? ¿El equipo azul va perdiendo? Ok. Vamos en búsqueda de otro aro. Aquí hay un aro. ¿Por qué me roban mis aros? Ok. Iré nuevamente a buscar un aro en las alturas. Este es el mío. ¿Qué está pasando? Ratas. Me caí. Ok. Vamos por este. No. Vamos por este otro. No. Ok. Hay otro aro. No. Mejor volveré a las alturas. Esperaré con paciencia hasta que aparezca un aro solo para mí. Excelente apareció. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Nadie vio eso. Vamos a intentar de nuevo. Tres, dos, uno. Me lanzo. Ahí hay un aro. Este es mío. Este es mío. Excelente. ¿Cómo va el equipo? Oh, rayos. Perdiendo el equipo azul. Un aro. ¿Qué? Quedan 50 segundos de humillación. ¿Por qué? Nada me sale bien. Ya. Es momento de ponernos serios. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Aquí hay un aro para mí. ¡No! Ese aro es mío. Es mío. No sea ladrón rojo. Rojo de odio. Me robaste mi aro. Eres un delincuente. Un criminal. Ese aro decía Sakura. Ok. Me caí haciendo nada. Definitivamente soy la peor en este juego. Voy a confiar en mi equipo. Una oportunidad. ¿Qué? ¿Qué? Equipo azul. Resto del equipo. Necesito que invoquen a su gimnasta interior y salten por todos los aros. Empujen a todos los demás jugadores si es necesario. Este es mío. Este es mío. Eres un ratas. Eliminado. Ok. Debo confesar que esta vez fue mi culpa. Fui una deshonra para el equipo azul. Merezco caer hacia la humillación. ¿Qué? ¿Qué es eso que ven mis ojos? ¿Acaso es Kevin? Ok. Debo verificar si es cierto que aún sigue con vida. Kevin podría limpiar mi nombre. Amigo, por favor venga mi muerte. Ahí está Kevin. Excelente. Maravilloso. Ok. No leí las instrucciones del juego. Pero básicamente hay que sobrevivir. Los jugadores que alcanzan a sobrevivir hasta el final del nivel ganan. Vamos a avanzar esto más rápido porque yo soy la protagonista y yo no estoy en el juego. Pero está Kevin. Ok. Kevin sobrevive. Sobrevive. Excelente. Quedan 20 segundos. Por mis bigotes apareció la falsificación de Kevin. ¿Lo vieron? Habían dos Kevin. Ahí está. El Kevin falso. Kevin postizo. Ok. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Kevin ha clasificado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vieron eso? Kevin. ¿Por qué juegas así con mis sentimientos? En el último segundo se lanzó. Ronda final. Yo nunca he llegado a la ronda final. Mantente sobre el hielo quebradizo para evitar el fango que hay debajo. Eso quiere decir que los que se caen del hielo mueren. Oh, ahí dice. Cero de doce eliminados. El suelo se rompe cada vez que alguien lo pisa. Puedo deducir que aquí todos van a morir excepto uno. Todos morirán en la congelación. Este juego es sádico. Este juego es sádico. Es sádico. Me encanta. Jijiji. Tres de doce eliminados. Kevin, tú puedes. Gana por nosotros dos. Cuatro eliminados. El suelo cada vez queda menos suelo. Seis eliminados. Siete eliminados. Vamos, Kevin, tú puedes. Ocho eliminados. Solamente quedan cuatro jugadores con vida. Kevin al borde de la muerte. Estoy tan feliz de no haber llegado a esta etapa. Creo que habría muerto inmediatamente. De forma muy... ¿Vieron eso? Kevin, no. Ok, fue eliminado. Veamos quién gana. Ok, el vikingo. El porotorayas. No entiendo por qué hay tres jugadores y quedan diez de doce. No calzan. No calzan, pero bueno, no me importa. Porotorayas ha muerto. Veamos qué ocurre con el señor vikingo. Señor vikingo, tú puedes. No, murió señor vikingo. No lo puedo creer. Ganó el Kevin postizo falsificado. Te cayó, jeje. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Miau. Adiós. 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 Adiós.